Ahora, lo que uno va a ver. Caracol presentó el anterior programa. Esta es la cadena uno. Uno tiene su corazoncito. El siguiente programa está dirigido a una audiencia mayor de 12 años. Puede contener escenas menores de sexo o violencia. Para su mayor comprensión, se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Gracias. Gracias.